Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, yo soy Gus Wacker y en esta ocasión les presentaré un video demostrativo en el cual vamos a ver las características, condiciones y sobre todo el desempeño de una videocámara fabricada por la gran compañía Canon que es bien conocida por fabricar cámaras fotográficas y también videocámaras de muy pero muy buena calidad y este caso no es la excepción, este modelo de videocámara corresponde a la línea de productos VIXIA, modelo correcto HF100 el cual nos va a ofrecer alta definición con una resolución de 1920 x 1080 pixeles, calidad de sonido Dolby Digital Stereo y sobre todo lo que es el autoenfoque instantáneo esta característica que acabo de mencionar es bastante interesante porque en la práctica ese enfoque o autoenfoque es bastante rápido y es de mucha ayuda ya que la mayoría de productos ya sea cámaras o videocámaras pues bueno si se batalla con el autoenfoque pero en este caso hagan de cuenta que tienes casi casi lo que sería una videocámara como de cine porque cuando graban las o bueno cuando filman las películas pues hacen los enfoques rápido entonces prácticamente eso se puede lograr con este tipo de videocámara y que por cierto esta videocámara todo el material ya sea en video y foto va a ser guardado o grabado en lo que es tarjetas de memoria tipo SD aquí vamos a ver tenemos dos tarjetas siendo la máxima capacidad de ella lo que sería 32 GB 32 GB es lo máximo que te va a alcanzar de almacenamiento lo máximo que permite esa videocámara también esta de 16 GB es compatible ahí vemos SD, HC y aquí también solamente cambian cuestiones de velocidad de transferencia el tipo etcétera pero en sí este tipo de tarjetas son bienvenidas en esta videocámara por ejemplo más adelante vamos a ver las capacidades traducidas en tiempos de grabación esta tarjeta aproximadamente van a ser como 9 horas y esta como 4.4 horas algo más o menos así va a variar mucho de lo que es la calidad de grabación por ejemplo si ustedes escogen el standard play que es la velocidad por default el normal pues les va a alcanzar para los tiempos que acabo de mencionar y cuando eligen una calidad superior pues los tiempos se acortan y viceversa cuando ustedes eligen una calidad menor o económica entonces alcanza más tiempo pero sacrificas calidad ok entonces una ventaja de este tipo de videocámara ya lo dije que tiene la capacidad de leer tarjetas de memoria es sin duda que vamos a no vamos a necesitar de cables USB toda esa cuestión de hecho aquí en el canal me han preguntado mucho sobre los cables los drivers miren amigos y amigas consiganse una tarjeta una lectora de tarjetas como esta ok esta es una tarjeta perdón lectora de tarjetas que agarra de todos los tipos ok aquí está compact flash cuál el otro smxd la sd aquí va la sd micro sd un montón de memory stick pro duo la duo varios tipos y su conexión es USB del tipo mini entonces ustedes solamente depende si la lectora de tarjetas ya viene con el cable si no pues lo pueden conseguir son cables que todavía los venden entonces solamente lo que vamos a hacer o lo que yo hago por lo general yo tomo las fotografías de este y más productos extraigo la tarjeta introduzco la tarjeta ya está conectada por vía USB hacia la computadora y es simplemente seleccionar todas las fotos copiarlas y listo ok entonces no vamos a batallar por lo que es que los drivers que el cable que no me la quiere reconocer porque bueno esta videocámara por el foul al momento de remover la batería y volverla a instalar se reinicia todo entonces el año de fabricación por lo visto es de 2008 ok entonces en términos de tecnología muchos productos ya ya no reciben soporte ya quedan fuera de las actualizaciones y ese es un constante problema porque las personas dicen ya no me agarra o como lo hago para que transferir mi información hagan eso con compren una lectora de tarjetas y listo ok entonces esa es una ventaja que tiene esta videocámara ok a simple vista puede parecer como si fuera una videocámara de disco duro que por cierto yo pensé que era de disco duro pero no lo es solamente graba en lo que es tarjeta de memoria ok la facilidad es esa que podemos remover la tarjeta y rápidamente transferir los archivos aquí estamos viendo pantalla ancha a color lcd y controles sobre el marco de la videocámara ok aquí vamos a ver los controles playback stop adelantar regresar stop y también sirven para zoom cuando tú estás haciendo una grabación también sirven para acercar alejar y también el clásico botón para tomar fotografías el botón encendido apagado ok el tipo de sensor que tiene alta definición 12x de zoom óptico más al rato vamos a ver el zoom digital de cuánto es el selector de funciones o modos aquí estamos en el modo filmación de video si lo pasas para acá es modo captura de imagen fija y aquí será en los azules playback solamente para video y playback solamente para visualizar imágenes que fueron capturadas ok esta parte es una mini zapata inteligente aquí pueden colocar pues ya sea una antorcha auxiliar no sé cualquier accesorio compatible ahí lo pueden colocar ok aquí tenemos también lo que es tenemos lo que es entrada para micrófono y salida de audio y video ambos de 3.5 milímetros en este caso esta videocámara no trae ningún cable lo único que va a incluir es precisamente una tarjeta de memoria de 16 gigabytes la cual está aquí en el interior ok aquí abrimos la compuerta y vamos a presionar esta es la tarjeta que incluye de sandisk 16 gigabytes ok ahí lo ven cada vez que introduzcamos la tarjeta de memoria en este caso siempre va a pedir que cierres la compuerta si no cierras la compuerta no te va a permitir grabar ok entonces hay que mantenerla cerrada aquí vemos la calidad de sonido dolby digital y vamos a ver aquí esta tarjeta donde también nos ofrece una salida para componente component out ok no tengo el cable ya lo mencioné que no tenemos cables modo fácil para desplegar la información o ya sea la información de la pura batería etcétera ok y desde este punto ya vimos este apartado aquí va a ser para conectar el cargador o el adaptador de corriente directa ahí está este si va incluido ok ok y este botón es para grabar detener la grabación esta es la batería ok y en esta parte está lo que es el acceso para lo que es la conexión a usb ok ya dijimos el tipo de cable es el mismo y salida para hdmi el cual es hdmi será mini es una salida es una conexión más pequeña que el hdmi normal no tenemos el cable ok no lo tenemos el cable entonces ese se tiene que conseguir aparte ok entonces y aquí al frente está muy suave porque tiene pues lo que es el el detector de luz tiene un tiene 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 lo que es el flash el flash e incorporado tiene también lo que es eh la luz led para eh lo que es video ok entonces cuando vamos a tomar fotos dependiendo dependiendo el caso dependiendo el caso si es un ambiente muy oscuro va a tirar el flash eh lo podemos dejar en flash forzado o flash automático o lo podemos quitar así como funcionaría en una cámara tradicional digital así igual y en video pues eh también podemos eh encender o apagar la antorcha ok eh los micrófonos divididos por lado ok izquierdo derecho y en la parte de la base pues nos indica aquí la información de lo que es la videocámara el modelo que ya les mencioné fabricada en Japón ok eh este es uno de los pocos productos que todavía pues 100% japonés porque la marca es japonesa y también eh la videocámara fue hecha en Japón ok ya ven que todo hoy en día pues está fabricado en en china entonces este es uno de los pocos productos que todavía se salvan de esa cuestión eh aquí por ejemplo vemos esta asa que realmente no es la original de la videocámara es decir no trae la empuñadura de canon así salió esto es una asa como para cámara fotográfica entonces ya la persona si lo requiere necesita conseguirle una empuñadura adecuada ok ok bueno entonces vamos a vamos a proceder entonces a encender la videocámara para mostrarles exactamente que onda ok vamos a encenderlo encender aquí en power ahí está y ya entramos ok ya entramos una de las cosas una de las cosas que presenta mucho bueno como ya lo vieron ese mensaje lo nos indica que es posible según que en esta tarjeta o utilizando esta tarjeta no se pueda grabar algunas películas o capturas de video lo cual es falso no se si sea un detalle una falla del equipo o así salió no se pero ya en la práctica si llega a capturar tanto fotografía como video ok entonces vamos a girar un poquito para acá y vamos a probar lo que es nuestro enfoque automático instantáneo entonces miren allá tenemos nuestros amiguitos vamos a hacer el acercamiento ok a ver está un poco complicado manejar dos videocámaras aquí al mismo tiempo entonces vamos a ver aquí la información el lado superior derecho vemos que está pues en stand by listo para capturar es el primer archivo la capacidad de duración es cuatro horas cuarenta y cinco minutos para la tarjeta de 16 gigabytes que estamos utilizando la batería tenemos disponible setenta y seis minutos máximo me parece que es ochenta minutos la carga es lo máximo que llega a sujetar esa batería ok y está activo lo que es el modo anti shaking o anti vibración ok cuando grabas y tienes así como que mucha vibración la disminuye un poco ok eh velocidad o calidad de grabación standard play esa es la velocidad que les había dicho standard entonces y estamos en modo video ok utilizando una tarjeta tipo sd enfoque automático instantáneo activado ok entonces ahora sí vamos a ir acá a ver si se logra apreciar entonces vamos a enfocar uno de nuestros amigos aquí ahí está y ahí estamos viendo el enfoque el nivel de detalle estamos aquí ya se pierde pero ahí está mira por ejemplo aquí se pierde lo hago a propósito y lo alejo un poco y ahí enfoco otra vez vamos con el siguiente figurita ahí está ok ahí está cambio para acá y ahí enfoco rápido cambio para acá y ahí está ahí está mira y aquí se puede ver detalle de las cosas también ok ok ahí está y vamos a ver ahí al fondo mira ahí está es más o menos esta videocámara es como como las videocámaras que usan en grabaciones ya más en forma más profesionales porque tiene un enfoque muy rápido aquí con el peluchito ese casi no se va a notar mucho pero con ellos sí mira ahí está ahí dejó de enfocar los cables que se miraban allá al fondo y prestó atención a lo que es la figura ahora ya está enfocando los cables y ahora enfoco el muñeco y ahí está mira ahí está la diferencia ok volteamos acá el dinosaurio lo mismo ok y ahí está es un enfoque instantáneo muy suave que tiene entonces es de mucha ayuda porque si quieres enfocar algo súper rápido y con muy buena calidad este esta videocámara lo tiene precisamente esa cuestión ya que pues va a ayudar muchísimo eso ok visto de frente hacer así mira ahí está se mueve el zoom ahí está todo muy bien y ahora vamos a hacer vamos a hacer una una grabación bueno vamos a hacer una grabación ahorita ok vamos a calar el zoom utilizando aquí los botones en el marco mira ok vamos a hacerlo así para que vean que no estoy manipulando la palanca esta es la palanca del zoom ahí está voy a quitar aquí la mano y ahora le vamos a hacer zoom con los botones que están en la pantalla ahí está se regresa ok igual podemos grabar con este botón vamos a grabar ahí está grabando y ahí podemos ver el puntito rojo en la parte superior derecha ok ahí está vamos a hacer grabación grabación por aquí ahorita eh tiene un sensor bastante efectivo porque si logra detectar muy bien todo mira ok nada más que si le das mucho zoom va a llegar un momento en el cual se pierde pero está muy bien ok ahí está y con el botón de acá atrás vamos a detener la grabación ahí está ya se detuvo la grabación ya lo grabó en la tarjeta ok ahora vamos a cambiar a lo que es modo eh captura de imagen fija ok ahí está como aparece el menú aparece de la siguiente forma eh modo cámara usando tarjeta SD enfoque instantáneo automático eh nos quedan 89 minutos aquí nos alcanza más obviamente porque no se gasta tanta corriente capturando fotos igual la capacidad de o número de de captura fija es bastante elevado ok y tenemos una calidad estándar ok eh tenemos aquí este símbolo que la verdad no recuerdo para qué es pero ok sigue activo lo que es el anti shake o la anti vibración ok y vamos a hacer una captura vamos a hacer una captura por ejemplo vamos a ir por acá ok aquí y vamos a darle aquí es una pulsación leve ok vamos a hacer una pulsación leve mira por ejemplo mi videocámara que estoy usando eh batalla siempre con el autoenfoque porque no lo tiene tan rápido como esta esa fue la razón por la cual yo dudé en si dejarla o ponerla a disposición de la tienda ok entonces vamos a darle presión eh pulsación muy leve y ahí está este es el flash automático ok vamos a hacer un acercamiento y aquí y aquí ahí me va a aparecer una letra A ahí ahí está letra A indica que va a tirar el flash ese enfoque automático ok y ahora sí ahí va a venir la captura vamos a ver ahí está ok ya hicimos la captura ok ok vamos a hacer una toma pero al puro dinosaurio pero vamos a tomar una foto en solitario a ver un poquito para acá igual vamos a hacer otra captura listo ok y ahí está hemos tomado dos fotos y capturado un video hasta ahorita ok vamos a ir entonces a lo que es el modo playback del video solamente para ver videos capturados ok vamos a ver videos capturados y vamos a ver aquí aquí aparecen ah mira aquí está hay uno previamente que grabé de mi gato ok pero aquí está el que grabamos y bueno ahí está la según la fecha por default les digo es 2008 vamos entonces a reproducir este archivo dándole en Z este joystick va a ser muy útil porque vamos a poder navegar entre los menús funciones etc ok entonces ah por ejemplo aquí este es el contenido de video en la tarjeta SD y por aquí eh no hay todavía listas de videos creadas pero puedes crear una lista de reproducción ok entonces por ejemplo vamos a ver el video de hace rato ok ahí está grabando y ahí podemos ver el puntito rojo en la parte superior derecha ok ok déjenme ok si ustedes pulsan el centro de este joystick les va a aparecer este recuadro entonces si le damos hacia arriba vamos a subir el volumen si vamos hacia abajo va a ir bajando el volumen ok y a la izquierda o derecha vamos a adelantar avanzar entre los diversos clips que ustedes hayan tenido grabados ok entonces vamos a subir volumen le damos set otra vez para que desaparezca y volvemos a reproducir ok play ahí está vamos a hacer grabación grabación por aquí ahorita eh tiene un sensor bastante efectivo porque si logra detectar muy bien todo mira ok ok nada más que si le das mucho zoom va a llegar un momento en el cual se pierde pero está muy bien ok ahí está y con el botón de acá atrás vamos a detener la grabación ok ahí pudimos apreciar el video y con una calidad de imagen bastante bastante bien ya que como les digo pues es 1920 x 1080 es HD bastante efectiva esa calidad muy buena y por ejemplo cuando nosotros grabamos de día porque ahorita estamos grabando a luz de así con luz pero en lugar encerrado o eh lo que se lo que se llama indoor ok dentro de casa entonces si nosotros grabamos fuera de casa entonces los resultados van a ser mucho pero mucho mejores la verdad la calidad de imagen es impresionante de esta videocamera ok ahora vamos a ir a lo que es el menú de fotografía ahí está menú fotografía ok está leyendo la tarjeta ok ok aquí está estas son las fotos que pudimos conseguir con eh la videocamera visto ya en persona créanme que se miran preciosas las imágenes aquí el eh el video de esta grabación no le hace justicia como lo verías en persona se mira un verde más eh como lo están viendo allá al fondo más avivado no se mira en realidad no se mira así como lo están viendo aquí se mira más bonito ok entonces vamos a darle acercamiento movemos ok y vamos a ir para acá puedes darle más acercamiento puedes darle más acercamiento y aquí vas a ver el nivel de calidad en los detalles tiene una calidad de fotografía muy buena típico de la marca canon que nunca ha decepcionado en lo que es fotografía ahí estamos viendo puedes darle más zoom todavía ok estamos viendo mira más zoom es todo el zoom este es el máximo zoom que se le puede dar ok máximo zoom y bueno ok vamos a regresarnos todo vamos a darle zoom acá donde estaba el búho para apreciar parte de su detalle ok y aquí vemos también parte precisamente del detalle del búho ahí está ok ahí está ok ya está entonces ahí vemos una fotografía vamos hacia atrás y va a estar la fotografía en solitario del búho ok recuerden que hice dos fotografías entonces esta fue la segunda y esta es la primera fotografía ok ahí vamos a ver vamos hacia arriba y aquí está el búho perfectamente se mira con muy buen nivel de detalle a pesar de que el flash es intenso el flash que tiene esta videocámara es intenso y si logra como pueden ver iluminar perfectamente aquí vemos muy bien todavía alcanzamos a ver pequeños partículas ahí de polvo porque pues bueno ahora sí que está en un lugar que sí le cae de vez en cuando el polvo pero pues bueno ok ahí está still images que son imágenes fijas son dos imágenes capturadas hasta ahorita nos quedan 104 minutos de pila ok ahí está ok ahí viene uno de dos todo bien vamos a ver por ejemplo funciones y te va a dar aquí lo que es menú a ver vamos a ver ok menú y aquí vamos a ver estas funciones bueno estas son las funciones de menú que ofrece en el cuando estás puesto en modo modo playback de pura fotografía entonces vamos a ver información de la tarjeta vamos a darle enter vamos a darle enter vamos a darle enter vamos a darle enter ahí está entonces viene identificada la capacidad 15.9 gigabytes que son los 16 que trae la tarjeta hasta ahorita hasta ahorita 49 punto megabytes usados tenemos dos capturas ok cuenta como dos archivos y en calidad estándar esto es lo que nos alcanza lo que les había dicho 4.45 4 horas 45 minutos y esta es la cantidad de fotografías en esta calidad ok entonces esa es lo que la información de la tarjeta estamos usando la de 16 gigabytes ok vamos a darle que ok ok borrar todo el contenido ok y aquí ven otras funciones de borrar borrar todas las imágenes formatear la tarjeta ok vamos a ir al siguiente esto está interesante los lenguajes del menú vean todos los lenguajes que trae ok trae como 21 24 lenguajes inglés español francés italiano alemán cual otro japonés chino turco ucraniano ruso rumano polaco bueno trae un montón de idiomas ok vamos a ponerle español brillo ahí está aquí pueden ajustar el brillo del display obviamente entre más brilloso esté el display les va a consumir más batería ok entonces vamos a bajar configuración del sistema información de la batería y aquí vemos una gráfica de de cuánto cuánto nos queda la batería ahí está 50% 0 100 estamos a dos cuadritos abajo tendría siendo 60 70 80 ok 80 por ciento de batería 103 minutos restantes para que se vacíe la batería ok darle ok vamos a ir control remoto on de hecho esta ventanita que tiene aquí es para poder usar un control remoto el cual lamentablemente no tenemos así salió el producto ok pero está activo el sensor para detectar algún remoto que sea compatible con esta cámara ok aviso sonoro si está activado ahorro energía está encendido esto por ejemplo cuando la biocámara la dejas por un momento de usar la pones aquí en la mesa dura unos segundos sin usar entonces entra en un modo de se puede decir de auto apagado ok entonces número de imágenes por lo visto es consecutivo salida por componente 1080 y vamos a darle enter aquí nos ofrece dos tipos de resolución en la salida componente uno que es el estándar 480 y el otro el que está actualmente seleccionado que es 1080 y ok vamos a dejarlo en 1080 estado hdmi vamos a entrar no hay nada porque efectivamente no hay ningún cable conectado ok configuración del usb ok conectar y conectar y conectar y seleccionar ok para bueno es otra cosa imprimir o usando la pc grabar directamente al disco dvd esto sería usando por ejemplo ya sea un equipo grabador externo por ejemplo esos combos que usan el vhs dvd o simplemente el formato dvd y pues vía usb te podrías podrías vaciar el contenido ok entonces esas son opciones vamos a dejarlo aquí como estaba usb y seleccionar conectar y seleccionar añadir a disco añadir a disco todas las imágenes o en cierto orden ok vamos a ponerle que todas firmware ok y hasta aquí llega el menú si por lo visto hasta aquí llega ok hasta aquí llega lo que es configuración configuración del sistema todo lo que vimos es configuración del sistema ahora pasamos a lo que es configuración ok fecha horario generalmente como todo viene en inglés ya uno está más acostumbrado leerlo en inglés de repente me me estanteo un poco esto de fh pero es fecha hora ok fecha hora y ahí está ok esta es la fecha por el foul ok regresamos ok ok entonces tenemos estas dos imágenes como ya le dije que son bastante bastante buenas la verdad muy buena calidad de imagen que tiene muy bonitas muy bonitas imágenes que sacan con colores bastante agradables ok vamos entonces a cambiar vamos a entrar otra vez a lo que es modo captura de video de video de video ok ok y mira aquí aparece la leyenda esta bueno ya no lo alcance a a que lo vean pero indica que posiblemente no se puedan grabar las películas o imágenes en esa tarjeta lo cual ya vimos que no es verdad ok entonces también aquí cuando vamos a a filmar tanto en filmar como en captura de imagen nos va a aparecer un menú entramos aquí a función presionamos función y aquí hay otra serie de opciones muy interesantes ok entonces ahorita estamos en modo filmar ok y recuerden que estamos usando una tarjeta de 16 gigabytes entonces vamos a ir navegando aquí poco a poco ok auto enfoque ok 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 estos son son ajustes del entorno ok por ejemplo que tú quieres tú quieres que el entorno se vea así mira aquí aquí te va a ir poniendo varias opciones ok entonces aquí de hecho aquí se mira más brillante precisamente porque cambia ok modo cine retrato etc ok bueno eso ya si le quieres agregar una especie como de atmósfera o un color un ambiente o un estilo a la grabación ok el auto white el auto balance de blancos ok luz de día sombra ok nublado sosteno es algo parecido también ahí está ok lo vamos a dejar en auto white efecto imagen ok vamos a poner aquí nuestras figuras para que nos ayuden con este porque va a ser más fácil ahí está ok ahí está vamos a ponerlo efecto imagen de ahí está ok son efectos de imagen efecto ok ah ok estos efectos de fundido mira otra vez ahí va otro este está muy suave blanco y negro y fíjense que este en persona en blanco y negro la verdad me agrada bastante como se ve ok ahí está el auto enfoque instantáneo lo cambio para acá ahorita está viendo los cables mira enfoca más los cables del fondo pero ya ahí está ok ok ahí está ahí enfocó rápido bueno ok entonces este es el efecto blanco y negro sepia arte ok ok y dejaron el teléfono aquí ok ok estamos viendo ahora lo que es a ver vamos a ver alta calidad ok son las calidades de grabación entonces dijimos que estábamos en reproducción bueno calidad normal standard play esta es alta calidad y esta es la máxima calidad eh disponible en este modelo de videocamera imposible grabar en esta tarjeta usando modo fxp aquí no nos dice nada obviamente aquí no y obviamente acá tampoco esta es la calidad más baja entonces cada vez que uno va recorriendo aquí las calidades este este el contador de tiempo va a ir cambiando por ejemplo la calidad más económica duración larga seis horas con tres minutos cuatro cuarenta y cinco que es la que ya hemos visto dos horas con cincuenta y un minutos y esta pues bueno no nos dicen nada porque no nos va a permitir grabar con esta tarjeta que es la de 16 posiblemente usando la de 32 a lo mejor si nos permita grabar ok entonces vamos a volverla a dejar aquí en sp modo foto ok ah ok el tamaño de la fotografía mil novecientos veinte por mil ochenta ocho cuarenta y ocho por cuatro ochenta ok ok vamos para abajo ya es todo ok estas son las funciones de de menú que nos dan vamos a quedar aquí en la en la función de velocidad y voy a abrir la compuerta de la tarjeta de memoria ok esta 16 gigabytes y vamos a intentar ahora con una de 32 esta de 32 gigabytes ok cerramos entonces aquí va a leer la tarjeta y nos aparece otra vez esto que posiblemente no se puedan grabar videos en esa tarjeta ahora de 4.45 es el doble obviamente porque es doble capacidad nos alcanza ahora nueve horas con 12 minutos en calidad estándar play o modo normal y si las subimos bueno en lp nos alcanzaban seis horas ahora van a ser once horas con 45 ok cinco horas con 32 minutos en alta calidad y lo mismo no nos dejó no nos va a permitir grabar en la más alta calidad la razón no lo sé por qué suceda eso pero no nos va a permitir aunque siendo sinceros grabando en estándar mode calidad normal tiene bastante muy buen resultado ok excelentes resultados en modo alta calidad debe de ser obviamente mejor son 7 megabits por segundo 5 megabits más megabits para sumar 12 en total ok entonces si debe de ser obviamente mejor ok y aquí pues son otros serían otros 5 megabits pero no nos permite por eso no aparece el tiempo disponible ok vamos a dejarlo entonces en modo esp ok ok nos vamos a salir de esto ahí está ya nos salimos estamos en modo programado hay otra función también que por ejemplo cuando está uno grabando porque muchos se van a preguntar oye y tiene enfoque manual esta videocámara si tiene enfoque manual vamos a entrar aquí mira en set aquí es un poquito medio confuso porque va a aparecer esta este recuadro entonces en este recuadro eh tanto arriba abajo y a los lados van a aparecer símbolos entonces si nosotros movemos la palanquita hacia la derecha vamos a encender la antorcha led vean ahí está ya la encendí la antorcha led ahora vuelvo otra vez a dar a la derecha la apago otra vez apagada ok visto de frente oh sería así oh ya no lo hice bien a ver otra vez oh está reproduciendo el video de mi gato ah que no lo vaya ok ok déjame abrir aquí la la toma entonces sería hacia ahí está es intensa la luz led que tiene está muy suave ok ahí está listo ok ahí está ok vamos a seguir viendo ok y por ejemplo esta flecha que está aquí lo que hace es volver a reproducir el último video que realizamos con con este equipo ok y como el el penúltimo fue el video de mi gato por eso aparece vamos a dar hacia la izquierda y ahí está está reproduciendo el video ahí está reproduciendo el video de mi gato ok vamos a darle que se regrese igual te da la opción aquí de que si lo quieres eliminar pero en este caso no lo voy a hacer ahí está vamos a darle hacia abajo para que sea siguiente y nos va a dar lo que es eh valores para la exposición el enfoque ok el micrófono también aquí vemos la gráfica ok y la antorcha y el último video que tomamos vamos a darle aquí enter foco a ver batalla un poquito aquí con lo del lo del enfoque está un poquito confuso para entrar al modo modo manual enfoque manual porque mira entras aquí ok ok no recuerdo exactamente como lo hago el el enfoque el enfoque el enfoque manual ah ok ahí está era hacia arriba les digo está muy raro esto perdón hacia arriba ahí está manual focus entonces ya estamos aquí vamos a hacer el acercamiento para que puedan puedan apreciar mejor y yo manualmente yo voy a desenfocar y enfocar las figuras mira ahí estoy desenfocando y ahí estoy enfocando otra vez todo esto lo estoy haciendo manualmente ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está damos hacia arriba y otra vez vuelve a enfoque automático instantáneo si doy otra vez hacia arriba se pone en modo enfoque manual y otra vez arriba y regresamos a como estamos en enfoque instantáneo ok vamos a salir de esto ahora voy a cambiar a lo que es fotografía ok fotografía ok vamos a entrar a funciones otra vez para ver qué opciones nos ofrece aquí el menú recuerden que si dejas si dejas presionado levemente el botón de foto foto ahí está el botón de foto este levemente ahí está una luz lista para ya auxiliar a tomar la fotografía mira y aquí va a aparecer unos recuadros ahí está mira ok igual acá ok hace rato salió ahí está mira ok ok vamos a entrar aquí a funciones ok ok programado igual aquí son varios ajustes de la velocidad del obturador y de las aperturas también entonces ya aquí es para ajustarlo al gusto y de cada de cada persona retrato ok 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 esto es cuando aparecen aquí los cuadritos ok lo mismo que en el anterior balance de blancos efecto imagen ok lo mismo también ok por ejemplo aquí tenemos cada vez que presionamos el botón de fotografía en este caso va a tomar una sola fotografía si me cambio aquí va a ser modo continuo decir va a estar tome y tome fotografías consecutivas una tras de otra ok ok aquí dispara serie alta velocidad es como una ráfaga de fotos pero alta velocidad ajuste de exposición ok y aquí por ejemplo el tamaño de la imagen entonces 2048 por 1536 que es un tamaño grande y aquí baja el tamaño y aquí ya sería un tamaño estándar small mediano y large y aquí ya es ok aquí ya es una una captura como les había dicho 1920 x 1080 pero pues aspecto 16.9 ancho ok y acá en la parte inferior aquí te dice cuántas fotos te alcanzan con cada aspecto aunque como ya les dije la la capacidad de la tarjeta de memoria pues es bastante grande ok ok vamos a salir de esto funciona otra vez ya salimos ahora tenemos aquí ya no parece la pura L sino que ya es el tamaño más grande que hay aún así en el que estaba hace unos momentos si es muy buena calidad de imagen también ok bueno ok vamos a volver otra vez a modo captura de video y vamos a grabar un último video pero lo que es usando pues la tarjeta de 32 gigabytes en la que supuestamente pues no se puede grabar las películas que puede ser posible no dice que no se puede sino que es probable ok ok entonces vamos a cambiar aquí vamos a ir a calidad alta en esta calidad no nos va a permitir pero en esta si entonces ya la dejé seleccionada función ya aquí aparece xp plus ok y vamos a grabar un último video ahí está grabación de prueba 3 2 3 2 1 esto es una grabación usando la tarjeta de 32 gigabytes estamos viendo los enfoques que si son rápidos muy rápidos incluso hasta el polvito de la conexión se ve ok y acá también mira ahí está ahí enfocó bien muy buen enfoque ok finalizamos ok y aquí bueno aquí está parpadeando esta led que significa que está guardando en la tarjeta por ejemplo si la tengo aquí abierta no va a permitir grabar mira esto es lo que aparece como si no hay tarjeta ok y si yo quiero grabar estando abierta la compuerta me va a aparecer esto tapa de la tarjeta está abierta ok una vez más ok entonces necesitas forzosamente que esté cerrada para poder que te permita grabar ok pero te aparece esta leyenda de que es probable aunque ya vimos que no volvemos otra vez a modo reproducir video y en este caso van a aparecer bueno ya tenía grabados unos videos pero vamos a usar aquí está el archivo damos enter ahí está grabación de prueba 32321 esto es una grabación usando la tarjeta de 32GB estamos viendo los enfoques que si son rápidos muy rápidos incluso hasta el pulvito de la conexión se ve ok y acá también mira ahí está ahí enfoco bien muy buen enfoque finalizamos ok ahí vimos entonces que el video que capturamos pudo correr absolutamente sin problema grabándolo en la tarjeta de 32GB ok voy a volver aquí al modo modo captura de video solamente para mostrar lo que es aquí el el display si no quieres ver toda la información que te despliega la puedes quitar mira ahí está ya no hay nada ok ahí está otra vez ok el modo fácil ya si no quieres meterte en tanto ajuste cambias aquí a modo fácil y pues no te va a preguntar nada aunque pierdes algunos beneficios como el enfoque instantáneo el anti shake etc. etc. yo presionó easy y desaparece desaparece también ok entonces tiene ciertas desventajas aquí te indica con un led que está activo el modo fácil ok bueno entonces lo último que queda es sacar por supuesto la señal de esta videocámara hacia el televisor porque la gente que se dedica a producciones o a filmaciones pues va a querer preguntar si realmente esta videocámara saca señal ok entonces para ello vamos a abrir aquí la parte posterior tenemos nuestro cable de 3.5 milímetros y lo vamos a conectar ahí está de hecho ya están escuchando con eco mi voz porque se está viciando con el sonido del televisor ok entonces ahí ya está conectada y en la televisión estamos viendo precisamente que ahí están los muñecos ok miren aquí lo voy a dejar a ver vamos a dejarlo así más o menos ok más o menos ahí y yo voy a tener la videocámara aquí mira vamos a alejar aquí el zoom ok vamos a enfocar acá al perrito que está allá mira ok ahí está el perrito ahí está el dinosaurio y aquí está el búho ok ok ahí está dando imagen perfectamente nada más que como está muy cerca los muñecos se ve un poquito así como que difuso pero está todo bien voy a subir ahorita la cámara ok vean ok ahí está ok Ahí está el perrito ahí al fondo Ahí está el peluche Ok, y ahí está Está dando imagen bien Ok, igual vamos a cambiar aquí a A video, bueno A reproducción de video Ok, aquí estamos en reproducción de video Ok, quiero que entre aquí Ahí está, va a entrar Y ahí está leyendo la tarjeta Igual Y ahora vamos a reproducir el último video una vez más Esto es una grabación Usando la tarjeta de 32 GB Estamos viendo los enfoques Que si son rápidos, muy rápidos Ah, incluso hasta el polvito de la conexión Ok, acá también Ahí está Muy buena un poco Finalizamos Ok, ahí está Entonces ahí lo vemos que efectivamente Si está sacando señal al televisor Es conectar el cable Ok Ok, y ya entre todo esto que estamos aquí Manipulando la videocámara Pues ya vamos a ver cuánto tiempo nos queda Para lo que es filmar Por ejemplo nos quedan ya 40 minutos Nos quedan 40 minutos para filmar Ahí va a aparecer Ahí va a aparecer, miren Ok Entre todas estas pruebas que hemos hecho 40 minutos Y ya por ejemplo si lo Si lo cambias Al modo Captura de imagen fija Ahí son 10 minutos más Ok Para lo que es El playback De videos Aquí el tiempo disponible Va a ser mayor Vamos a darle chance A que lo termine de leer Está leyendo aquí todavía La tarjeta Y ahí cambió Ah, ok Igual A ver Videos 49 minutos A ver Visualizar Ahora imagen fija Ahí debe de ser mayor Ahora el tiempo disponible De la batería Ok Para visualizar imagen Nos va a quedar 64 minutos disponibles Ok Son 24 24 minutos aproximadamente Ok Entonces ahí está Ok Bueno Ok Vamos a dejarlo otra vez Modo filme Todo bien Una cosa que realmente se me pasó Mostrar Es la cuestión del flash Ok No dije que onda con lo del flash Como Como hacerle que sea flash automático Forzado Etc Es una de las cosas que se me está yendo Ok Aquí ya estamos en modo Captura de imagen Ya estamos captura de imagen Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Ok Acá Ah, ok Acá está Es presionar el centro De este joystick Y nos va a aparecer Nos va a aparecer lo siguiente Podemos activar la antorcha Ahí la voy a desactivar Hacia la izquierda Es los modos de flash Automático Reducción de brillo en los ojos Flash forzado Y sin flash Ok Por ejemplo Yo voy a tomar una foto ahorita sin flash Ok Ahí tomo la foto sin flash Ok Ahora vamos a tomar una foto con flash automático Si lo requiere Ok Ahí está Vamos a tomar una foto Una tercera con reducción de brillo en los ojos Ok Y vamos Bueno Así lo vamos a dejar Ya que Por default viene con flash automático Pero si no quieren que se esté disparando el flash Lo pueden quitar Que aparezca esta leyenda de flash desactivado Ok La antorcha Ok Otra vez para acá Hacia abajo La exposición El enfoque manual ya lo vimos Ok Hacia arriba ese enfoque manual Otra vez hacia arriba Enfoque automático Instantáneo Es lo mismo Ok Salimos Y ya está Ok Vamos a dejarlo otra vez en modo video Y listo Ok Así quedaron las fotos Las fotos Vamos a ver Así quedaron las fotos Ahí está la foto Realmente estamos muy cerca de la figura Por eso salió bien brillosa Ok Ahí está sin flash Con reducción de brillo en los ojos Ok Ahí está Pero si realmente estamos Estamos muy cerquita Ok Por ejemplo aquí está el control de la tele Entonces estamos a una distancia Más corta Estamos Estamos más o menos como De aquí Acá Más o menos como a esta distancia Con respecto a la figura Entonces si por eso no No sale mucho detalle En cambio ya cuando estaba Hasta por acá Si se aprecia mejor Ok Pero bueno Ahí lo tienen Esta videocamera Está funcionando De manera perfecta Ok Vamos a darle Formato Bueno Vamos mejor a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Todo el contenido Ya esto es lo último Que vamos a hacer Para que quede completo Este video Funciones Funciones Entramos Ah Ok Ok Info de la tarjeta Ok Está leyendo la tarjeta Ahí está 30.8 Estamos usando la de 32 GB Ahí te dice Cuanto tiempo te alcanza El tipo Bueno la calidad De la imagen También Tres archivos de imagen En videos Son tres minutos En total Y 213 MB Utilizados hasta ahorita 213 MB De 30.8 GB Disponibles Ok Ok Ahora Voy a Inicializar Bueno borrar Bueno borrar Inicializar Borra rápidamente Todos los archivos De datos De la tarjeta Borra la tarjeta Ok Hay dos tipos De borrado Uno que es borrado Rápido Y el otro Que es borrado Completo Ok Puede demorar Más Ok Vamos a darle Que completo Iniciar Ahí va a borrar Todo el contenido De la tarjeta De 32 GB Que realmente Lo hace Rápido Ya lo concretó Damos Ok Vamos otra vez A información De la tarjeta Esperamos a que lea Ahí de hecho Está leyendo Todavía Está leyendo Todavía Ahí está Ok 30.8 GB Y Todo está en ceros Tanto en video Como en fotografía Y pues 0.88 MB Utilizados Ok Y ahí tenemos El tiempo disponible 5.5 horas 34 minutos Ok Para video En alta calidad Ahí está Y pues Nos vamos a salir De todo Con esta flechita Set No hay imágenes Ok No hay nada Ok Ahí lo vamos a dejar En video otra vez Regresamos a modo video Ahí está Ok Voy a aparecer Aquí la leyenda Pero Realmente Pues bueno Tenemos 5.34 minutos 5 horas Con 34 minutos Disponibles Nos quedan 34 minutos De la pila Y ya Ok Es una videocámara Pues la verdad Que si Ofrece Excelente calidad De video Mira Lo que es El protector A la lente Solamente Abres Se cierra Cierra Y también Se cierra En automático Ahí está Ok Pero en realidad Para apagarlo Sería aquí Power Ahora sí Y ya quedó Aunque está abierto Pues ya Es indiferente Porque ya está apagado Ok Pues bueno Aquí está La videocámara Canon De la línea De productos VIXIA Modelo HF100 Que está funcionando De manera Correcta Perfecta Está funcionando Ok Vamos a abrir Aquí Retiramos Nuestra tarjeta De 32 Y vamos a dejar La de 16 gigas Ya instalada Desde este momento Ok Que ya Va incluida En el paquete Ponemos También aquí A cuadro de cámara Lo que es El cargador Que es un Cargador Original De Canon Ahí está El voltaje Todo Ok Aquí está Es original De Canon Su cable De corriente Alterna Ok Un enchufo acá Y bueno Eso es todo Lo que incluye Este paquete De videocámara Canon En calidad HD Con una Pues una calidad De grabación La verdad Muy pero muy buena Y mejor aún Lo que es La calidad De enfoque Que es Bastante Bastante buena Es una de las cosas Que más me gustó De esta videocámara Ok Y pues La fotografía También obviamente No No defrauda Ok Bueno entonces Ahora si Llegamos al final De este video Demostrativo Si les gustó Si les fue de utilidad Por favor Apoyen con un like Compartan Comenten Suscribanse Para estar al pendiente De nuevas actualizaciones Las personas Que les interese Esta videocámara En adquirirla Les vamos a dejar El enlace directo En la descripción Para que puedan Ordenarlo Bueno La verdad Preferentemente Por FedEx Con retiro a sucursal ¿Por qué? Bueno Porque DHL Pues DHL Esta feta Se va por aéreo Esa aduana Aérea Entonces Pues Está más Un poquito más complicado Y el trámite Ok Entonces Este producto Estará disponible Ahí le vamos a dejar El enlace directo En nuestra tienda en línea Tanto en Mercado Libre Como en Ebay Y también Vamos a compartir Nuestro enlace directo A la página de Instagram Ahí tenemos Videos Imágenes De productos Que hemos tenido Algunos de ellos Todavía están disponibles Y otros Pues ya Solamente quedó el recuerdo Ok Ahí nos pueden contactar Vía Instagram También Pues estamos aquí A la hora Para cualquier comentario También en la caja De comentarios Ok Y pues agradeciendo A las personas Por su atención Muchas gracias A toda la gente Que comenta Que se ha suscrito Muchas gracias Ok Pues bueno De esta forma Llegamos al final del video Muchísimas gracias Por su atención Que pasen un excelente día Yo soy Gus Wacker Nos vemos Hasta la próxima Bye bye